Cuentan que una vez en la plaza cívica de Pimampiro había una pequeña chocita donde vivía una mujer de nombre Rosa y su esposo. Ellos eran extremadamente pobres y trabajaban en una hacienda cosechando tomate desde las 4 de la mañana hasta altas horas de la noche. El dinero que ganaban no les alcanzaba para mucho, por eso sufrían intensamente. De pronto, un día la mujer apareció con monedas de oro. Su esposo sorprendido le preguntó que de dónde había sacado esto y ella le dijo que lo encontró adentro de la tierra, bajo una huaca. Esta estaba debajo de la cruz de relieve. Allá abajo hay un inmenso tesoro, le dijo, pero también le advirtió que este tesoro tiene unos celosos guardianes de piedra que matan a quien osa sacar desmedidamente. En el 2016, las leyendas están a punto de extinguirse. Soy Cristian Norris. Voy a recorrer el Ecuador y sus lugares turísticos más increíbles, pero sobre todo voy en busca de las historias que se convirtieron en leyendas. Rodando Ecuador ¡Leyendas! Hola Daniel, soy Cristian Norris. Hola Cristian, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto conocernos, aunque sea ahora por la pantalla. El gusto es mío. Daniel, voy saliendo de Quito. Ya en unas seis horas estoy por allá por Pimampiro. Me dicen que Pimampiro está lleno de tumbas preincaicas. Acá en Pimampiro somos muy ricos, tenemos tumbas, leyendas, historias muy interesantes. Gracias Daniel, nos vemos en un par de horas por allá. Y va a ser un gusto conocerle. Muy bien, aquí estaremos esperándolo. Excelente, muchas gracias y un gusto, hasta luego. Un gusto, hasta luego. Para llegar hasta Pimampiro desde Macas, debes viajar 535 kilómetros. Si vienes desde Ambato, son 319 kilómetros rumbo al norte. Y si empiezas tu viaje en Quevedo, este será de 411 kilómetros. Cada kilómetro que pases, te acercará a uno de los viajes más emocionantes que hayas hecho en tu vida. Rumbo a las Huacas Sagradas. Tengo la certeza que lo que estoy por vivir en Pimampiro va a poner al límite mi capacidad física y mental. Y es que la oferta es variada y hasta extrema. Por eso, antes, un poco de dinero en el bolsillo y sigo el camino. Llegamos a este cantón imbabureño que es conocido como la Tierra del Tomate. El ser parte de la Reserva Ecológica Cayambe Coca, con una amplia área de amortiguamiento, es un imán para el desarrollo de actividades de ecoturismo. Con una altitud de 2100 metros, un clima templado y milenarios tesoros por descubrir, todo me asegura que el viaje será inolvidable. Es también tradicional en Pimampiro la carrera de coches de madera por más de 80 años, en un recorrido de 10 kilómetros y todo sobre un camino empedrado, con dificultades naturales que lo tornan emocionante y en algunas curvas, hasta peligroso, con bólidos que alcanzan rápido los 70 kilómetros por hora. La velocidad, las curvas cerradas y el inmenso precipicio junto al camino, no te daría oportunidad de sobrevivir si pierdes el control. Allá vamos, cuesta abajo, al encuentro con Paco sin miedo. Esta es la temida curva de San Juan, donde todos los pilotos de coches de madera sufren. La idea mía fue construir un coche para alzar la tradición de los coches, porque aquí en nuestra tierra se estaba perdiendo un poco la tradición de los coches de madera. Ya, entonces lo que traté es de hacer un coche, fabricarlo y le pusimos suspensión. Este es un coche mixto de hierro y de madera. ¿Es un coche que puede alcanzar qué velocidad? En este trayecto hablemos de unos 80, 80, 90, sí, si baja mucha velocidad. Entonces llegar aquí a esta curva, por eso hay un sistema de protección aquí con unas llantas. Ha habido accidentes que... ¿La gente se va? Sí, se ha ido para adentro. ¿Tú le consideras un deporte extremo? Sí. La verdad, la verdad sí, porque te digo es muy peligroso y ha habido accidentes que han quedado fracturados, quebrados de pierna. Viene mucha gente de distintas ciudades, vienen aquí, la mayoría de Quito. A expectar, ¿no? La carrera de coches de madera. ¿Cómo se maneja un coche de madera? Me siento bien cómodo. Y me pongo en esta posición. En nuestro cantón es la tradición, es la soga. ¿Aquí es la tradición? Sí, sí, porque en otras ciudades les veo que traen coches de madera, pero con volantes, son más sofisticados, pero tal vez la velocidad que nosotros tenemos aquí no nos igualan. No sé por qué, es más fácil manipular la dirección. ¿Solamente manejas con estos tornillos grandes? Sí, sí. Con esto me presiono. ¿Jalas derecha o va a la derecha? ¿Jalas izquierda o va a la izquierda? Sí. Entonces, cuando quiero frenar, entonces me impulso bien con el pie izquierdo y ocupo el freno así. ¿Ese es el freno? Sí. ¿Son qué tipo de frenos? Son prácticamente zapatas, zapatas de carro. O sea, frenan bien. Sí, frenan donde tú lo hagas. Sí, es como un carro prácticamente. Perfecto. Bueno, lo que más me gusta es el timón, ¿no? La dirección. La dirección. Sí. El volante. Es como decir, hidráulica. Es medio le giras a un lado y de una te... Dirección hidráulica. Sí. Y solo se maneja con esta soga. Excelente. Sí, es más práctico. Si por alguna razón yo ya perdería el control, ¿qué es mejor, botarme o agarrarme? No. Tienes que impulsarte bien a donde quiera y lo frenas. Ya. Que el coche no se voltea. ¿Cuántas personas han perdido la vida haciendo esto que vamos a hacer? Sí, tres personas. Tres. Tres personas, sí, han perdido la vida. Pero la emoción te puede más a ti. Te cuento que el rato que se va a competir y dan la señal de partida. Ajá. Hay unos diez segundos que uno se está nervioso y siente el corazón como que se le sale, pero empiezas a correr y te olvidas de todo. Y ya te concentras en la carrera y sigues adelante y pierdes el miedo. ¿Cómo te dicen a ti? Paco, ¿qué? Paco, no me conocen por Paco. Paco sin miedo. Paco el valiente. Paco el valiente, deja ver qué tiene ahí. Ahí te grabo. ¡Pimampiro extremo! Sí. Yo le puse esta. Eso me gusta. Para que conozcan de nuestra tierra. Eres mi tipo de gente. Ya. Vamos a sentir la adrenalina que viven todos los pilotos que corren en la ciudad. Que corren en coches de madera. Estos coches pueden alcanzar alrededor de 80 kilómetros por hora. Pero nosotros como somos inexpertos vamos a alcanzar solo 79. ¡No hay 9! ¡No! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Bravo! ¡Vamos a ganar! 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 ¡No, vete! ¡Vete que no es tan alto como parece! ¡Segundo, señores! ¡Una, dos, dos! ¡Sí, sale uno medio desorientado! ¡Me toca el primero, señores! ¡No, basta! ¡No! 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 Me dicen que esta es de agua pura que baja del páramo y yo los creo. Differ, mi guía de la ruta del vértigo, me espera. Differ, hola. Te cité aquí precisamente porque estamos viendo el monumento al tomate, porque ese es el que mueve más del 90% del ingreso económico de Pimampiro. Y en esto se basa la economía familiar, es decir, que el hombre, la mujer y los hijos están alrededor de este cultivo de tomate por toda la zona alrededor de Pimampiro. Exactamente. Nosotros tomamos la iniciativa de dar a conocer el cantón Pimampiro mediante el turismo. Ahora, para poder atraer gente, lo que optamos es manejarnos lentamente por deportes extremos. Entonces, implementamos, para llamar la atención, al momento, por ejemplo, vamos a ir a conocer uno de los canopis más grandes del Ecuador, si es que no es el más grande. Casi un kilómetro de distancia, 300 metros de altura, por lo que vas a volar sobre un río. Es decir, un kilómetro de distancia. Implementamos el columpio más grande del Ecuador y ese sí te aseguro que es el más grande del Ecuador. Está construido a 20 metros de altura, con cable, y te vas a balancear sobre un precipicio a 300 metros de altura. Entonces, eso también es algo increíble, algo impresionante. Pero hay otro atractivo impresionante aquí en Pimampiro. Y está relacionado con la fauna de la zona. Hace aproximadamente unos cinco años tuvimos la visita de dos osos, dos osos andinos, dos osos de anteojos, como se los conoce. Entonces, fue algo impresionante porque las primeras personas que los vieron, el resto de personas no les creían, porque decían, pero ¿cómo va a haber osos acá? Entonces, empezaron a salir más a la vista, perdieron el temor a la gente, porque normalmente estos osos pasan por los cultivos, por donde cotidianamente trabaja la gente. Vamos camino a la ruta del vértigo. Este proyecto comenzó hace algunos años con el hospedaje y con el canopy. En el lugar se pueden realizar cuatro actividades. Salto desde los puentes, canopy de 700 metros de largo, rappel y el megacolumpio, que tiene 20 metros de cable y se balancea sobre un precipicio de 300 metros de altura. Es bueno ver jóvenes emprendedores en turismo, que por puro trabajo e iniciativa, vuelven magnético un lugar. Esto es la ruta del vértigo. Siempre vas a ir con un hernés de seguridad. Este hernés va a ir anclado al cable principal, por cualquier circunstancia. Así que vas a estar bastante seguro entre todo el mundo. Ya pues, este es el momento de la verdad. 300 metros para abajo, pero todo está en la mente. ¿Qué hijo de madre? No sé a qué me estoy subiendo. Alza los dos pies a la cuenta de 3, 2, 1, alza, alza, alza. No sé, es inevitable ver el para... ¡No puedo ni hablar! ¡No puedo ni hablar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ricardo! ¡Superior, señores! ¿Por qué le pusiste la ruta del vértigo? ¡Qué salvaje ese precipicio! ¿Cuántos metros de ahí abajo? Tenemos 300 metros de altura. ¿300 metros? Eso es lo chévere de estas actividades, que tú solo viendo el precipicio ya te viene ya la sensación de vértigo. Viene el factor psicológico también, ¿no? Exactamente. Está elevado a 20 metros de altura, es decir, desde la base de los árboles hasta donde está anclado, tienes 20 metros de altura. Todo está construido sobre cable. Y al momento en el que te balanceas, el péndulo sobresale a 300 metros de altura, que también es lo increíble del columpio. Dos columnas de eucalipto firmes sobre el precipicio de 300 metros. ¿Cuáles son las bases? Explícame la parte técnica de tu canopy. Las bases están construidas, tienen casi 3 metros de profundidad, son unas bases que tienen cerca de 10 toneladas en material. Oye, pero la obra que hiciste aquí no es pequeña, es grande. ¿Cómo cruzaste un cable que puede pesar una tonelada al otro lado? Tardamos alrededor de unos 6 meses en construir en total. Cuando nosotros estamos construyendo las bases, pensamos que esa fue la parte más difícil. Cuando empezamos a cruzar el cable, wow, se volvió una tarea titánica. Yo creo que todos los que vamos a hacer deportes de aventura tenemos que preguntar la parte de seguridad. Explícame, ¿por qué este canopy es uno de los más seguros de Sudamérica? Es una de las dos líneas de seguridad que tenemos, dos cables de seguridad. Tenemos un total de 3 poleas, un arnés de 3 puntos de anclaje. Entonces va cada polea a un punto diferente de anclaje en el arnés. Entonces tienes un cable principal que soporta cerca de 15 toneladas, un cable secundario que soporta de 10 a 12 toneladas. Entonces eso es lo que lo convierte también en bastante seguro. Es una belleza y no solamente por la parte técnica, sino también por el entorno. Hoy es el río de fondo y me dices que de vez en cuando pasan unos dositos al frente, como que te invitan a que te lances. Exactamente. ¡Bótate, bótate! Claro. ¡Wow! Estoy listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que desfogue todo ese estrés. ¡Vamos! 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 ¡Eres un ángel! ¡Vamos! ¡Rosso de tierra! ¡Rosso de tierra! Justo cuando empezaba a acostumbrarme a la altura, al vértigo y a la vista, nos llamaron a decir que los osos parecía que estaban subiendo desde el río. Había una posibilidad de verlos. Te va a tocar buscarlo en el teléfono, está aquí detrás de esto, justo bajo esto. El oso de anteojos es una especie única de los andes. Es grande y de cuerpo robusto. Los machos miden hasta 2 metros y pesan hasta 175 kilos. Ve hábitos diurnos y nocturnos, parcialmente arborícola y solitario. Es un animal omnívoro, es decir, que puede comer frutos, materia vegetal y hasta carne, llegando incluso a alimentarse de carroña. Su dieta generalmente incluye frutos maduros, bromelias, achupayas y hasta corteza de los árboles. Si el alimento es escaso, pueden llegar a cazar venados, roedores y en ocasiones, terneros. Los osos de anteojos son una especie valiosísima para los andes y tenemos que protegerlos. Differ me dice que esta familia de osos ha elegido vivir cerca a los humanos y ya van algunos años haciendo estas visitas en la peña opuesta al columpio. Dice que hay días en los que mientras se columpia, los ve jugar y correr por el borde con un equilibrio increíble. Son una maravilla y es un privilegio poder verlos tan cerca y tan relajados. Cerramos un día lleno de adrenalina tomándonos una deliciosa sopa de gallina criolla, preparada por la mamá de Differ. Está simplemente perfecta. Cuando regresemos en Rodando Ecuador, vamos 8 metros bajo tierra, donde la leyenda de las tumbas perdidas se hace realidad. Rodando Ecuador, leyendas, jajaja. Rodando Ecuador, leyendas, jajaja. Una vez que estés dentro de las tumbas, recomendaba la mujer a su esposo, no debes sacar más que la medida de un pilche o los perros van a cobrar vida y te van a devorar. El esposo entró en busca de los tesoros y su codicia pudo más que la advertencia de su esposa. sacó todo lo que pudo sin darse cuenta que los guardianes de piedra empezaron a despertar. Mi corazón empezaba a latir para llegar a la entrada de las tumbas perdidas un hombre dedicado al campo, un agricultor, quien hace muchos años, haciendo un sembrío, encontró unas piezas valiosas. Buenos días. Hola Daniel. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Soy Cristian Norris. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Mucho gusto. Muy bien, gracias. Dedicado al agro, al jardín. Sí, sí. Aquí somos agricultores. Y somos buenos agricultores, que es lo único que sabemos hacer. Se dedican a los tesoros que están sobre la tierra y debajo de la tierra. Bueno, especialmente sobre la tierra. Los de debajo de la tierra en forma fortuita cuando de pronto ellos mismos quieren aparecer. ¿Cuál fue el pasado de Pimampiro? ¿Por qué es tan rico en todo este tema arqueológico? La arqueología que existe aquí no es producto auténtico, autóctono de acá, sino que es producto de un intercambio. Nuestro cultivo base se dice que fue la coca. Un producto que permitió que muchos pueblos de otros sectores nos visitaran y la comercialización o el intercambio se dio. Si yo cabo aquí o si cabo allá, ¿hay posibilidades de encontrar algo? Se supone que aquí hubo muchísima gente y eso hace que existan tumbas. Antes se dice que no había cementerios como ahora tenemos en forma concentrada, sino cada familia hacía su cementerio familiar. Tanta gente existió y que en todas partes hay tumbas, hay entierros. Capaz de que uno mete el pico por ahí y es posible que se encuentre con un tesoro, con una tumba. Donde mete el pico sale la historia. Ahí salta la historia, ahí salta la arqueología. ¿Hay algún lugar por aquí cerca que podamos ir? Mira, aquí pudo haber habido una tumba o aquí hubo una tumba con certeza. Aquí cerca de su casa. Bueno, hay un montón de tumbas, pero hay una que podemos mostrarle que está ahí. Está recortada, incluso que está lista como para que alguien venga y la raspe unos dos, tres metros. Y ahí está. Aquí está un pedazo que podríamos continuar la excavación un poco más. Bueno, no sé si es más mucho o poco, pero aquí está. Este es el vestigio de parte de una tumba. Aquí podemos ver la diferencia de tierras. Esta es la pared de la tumba, que como es tierra, esto se deteriora. Pero más adentro esto es cangagua. O sea, es una tierra mucho más fuerte en donde ya se puede visualizar la excavación exacta. Entonces aquí, este aquí acá, esta es la tumba. Aquí está. Entonces aquí, esta es una de las tumbas. Acá en mi terreno también está sembrado de tumbas. Ahí existen otras posibilidades porque se puede ver. Vamos a conocer uno de estos lugares y me cuenta la leyenda. Bueno. ¿Le parece? Como usted diga. Nos pusimos rumbo a San Juan del Inca, donde supuestamente había unos huecos profundos que eran las entradas hacia las tumbas perdidas. que vista impresionante, ¿no? Todos esos sectores son llenos de riquezas arqueológicas. ¿Y la huaca? El huaquero. El huaquero era una especie de saqueador un poco más antiguo. Vigilaba por las noches. Hacían una vigilia desde las lomas para verificar dónde quemaban los tesoros. para posteriormente ir a hacer la excavación. Entonces, a ellos les llamábamos nosotros huaqueros. A ver, eso me suena interesante. ¿Qué es esto de la flama, de la llama? A ver, se dice que donde hay un tesoro por las noches sale un fuego, sale una llama, pero fundamentalmente esa llama sale en la noche del 3 de mayo. Entonces, los huaqueros tienen como tradición vigilar o pernoctar o estar, pasarse la noche en las lomas más altas, en los miradores. Es decir, los huaqueros se paran en las puntas de las lomas del 3 de mayo. En la noche del 3 de mayo. A ver si aparece la flama por ahí, porque seguro en ese lugar hay un tesoro. Ahí está, hay un tesoro. Ahí van a acabar. De esto que vemos al frente, ¿dónde se pudo haber sacado un tesoro, por ejemplo? Allá en el sector, en el frente, donde está bastante verde, es una hacienda que se llama La Mesa. Ahí existe un tesoro, ahí existe un vestigio arqueológico que podemos decir que es lo más importante, es el ícono de toda la situación. No obstante, por la parte más arriba, en el Cebadal, que está en la parte más alta, también se conoce que se encontraron algunos vestigios arqueológicos. Bien, tenemos algo por aquí cerca. Aquí tenemos unas dos tumbas que estamos por aquí cerca, vamos a verificar, a constatar. A ver qué hay. Con cada paso que dábamos, el ambiente se iba poniendo más denso. Aquí por ejemplo, posiblemente estuvieron buscando alguna cosa. O sea que todos estos huecos que vemos es de gente que empezó a cavar para ver qué encuentran. Exactamente. ¿Y cómo se sabe? ¿Cómo se sabe si se escava aquí y no 10 metros más allá? Bueno, la gente parece que ya tienen un poco de experiencia, incluso han llegado a reducir las formas de los entierros. Porque hay alguien que dice que las tumbas están ubicadas de tal posición de que de aquí toman una medida hacia cualquier lado y ahí más o menos está. ¿Y estas tumbas que están bajo nuestros pies son tumbas que estaban relacionadas con alguna jerarquía en estas tribus? La jerarquía o la riqueza del muerto estaba en función de la profundidad de las tumbas. ¿Seguro lo que se sacó de aquí era de valor? Seguro lo que se sacó de aquí de valor. En si estos sectores existen tesoros, existe metal, existe oro, existe plata. Mientras nos acercamos a estas tumbas pienso en mi ídolo en Indiana Jones. Aunque me cueste aceptarlo, él representa a un huaquero, a un cazafortunas. Yo tengo que ver las excavaciones hechas por huaqueros antiguos, pero sin dejar de recordar los mitos de muerte por gases. Y por supuesto, la ley que dice que sacar piezas patrimoniales es ilícito y está penado con la ley del patrimonio. Daniel, un valiente guía, me dice que todo esto empezó a pasar en la década de los 70 y aún hoy en día se sigue haciendo por toda la zona. Él cree que la única forma de preservarlo es que todo el mundo lo conozca. Vamos para abajo, pero una cosa es verlo y otra meterse ocho metros bajo tierra, con el riesgo de que todo se desplome. Finalmente, son tumbas de más de 600 años de antigüedad. Ahí parece que hay un cadáver de algo también, ¿no? Dice que tenemos algún vestigio humano todavía o será animal. No sé, pero algo... Estas son una especie de nichos en donde se estaban ubicados las riquezas que les ponían a los fallecidos. Los fallecidos. Vamos avanzando hasta atrás. Qué miedo que se derrumbe el cielo, ¿no? Debe haber unos ocho o diez metros de tierra arriba. Tal vez, tal vez sí, un poco más. Entrar por este pozo parecía un poco claustrofóbico. También tenía en mi cabeza que estaba bajando a una tumba que podía tener más de mil años de antigüedad. Lo otro que pensaba es que pocos días antes había habido un fuerte temblor en la zona, lo que significaba que las paredes podían venirse abajo en cualquier momento. Aquí están las huellas de las herramientas que utilizaron anteriormente nuestros antepasados, pero podemos ver que no son como las que ahorita podemos hacer con herramientas metálicas. ¿Cómo fue lo que encontraste? En la propiedad donde yo trabajo yo tenía un cultivo de ciclocosto en donde tenía entablado el riego. Entonces la humedad había de alguna forma resquebrajado el techo de una tumba. Una mañana, en forma sorpresiva, fui y encontré que se había hundido un círculo de unos dos metros de diámetro y estaba hundido unos dos metros de profundidad. Fuimos cavando, cavando, cavando. Realizamos la excavación en cuatro jornadas. El cuarto día hicimos un esfuerzo un poco más y cuando llegamos ya a tocar fondo, la tierra se endureció y era cangagua. Y en el extremo, hacia más o menos un metro desde la pared, encontramos un coquero. Un coquero podemos decir porque tiene un pronunciamiento en su mejilla. A los costados del coquero estaban dos vasijas. ¿Y cómo es ese coquero? ¿Me puedes mostrar? Claro, por supuesto. Vamos a ver el coquero que nos sacamos. Aquí está, está sentado. Tiene un cachete más inflado, ¿no? Claro. Por eso dicen que este es un coquero, porque aquí la mejilla, el cachete izquierdo, está más inflado. Esa es la evidencia de que está con la bola de... Mordiendo coca. Mordiendo coca. ¿Y qué sientes tú con él? ¿Qué significa? ¿Qué representa para ti? Bueno, este es mi abuelo, mi antepasado. Mucha gente me ha dicho que podía aprovecharlo económicamente, pero más importante para mí es tenerlo. Esto es lo que he podido encontrar de mi pasado, de nuestros antepasados. Me habían advertido que a estas profundidades y en cangagua, suelen aparecer cien pies, alacranes y arañas venenosas. Una huaca se cava siempre en número y par, se dice. Cuando existe mucha codicia, cuando existe una mujer cerca, la huaca como que se pierde, como que se protege, se autoprotege. Los que han experimentado esto cuentan, con vivencias propias, que cuando la huaca está cerca ya, viene el espíritu en forma de una fiera, de un animal, de un toro bravo, de un perro enfurecido. El huaquero viene a proteger esa huaca, pero viene desde fuera, cuando el huaquero está acabando esa tumba. Entonces, el huaquero tiene que proteger esa tumba para poder llegar a su tesoro. Si es que el guardián que viene desde el exterior logra introducirse en el hueco, en la huaca, en el hueco donde está acabando esa huaca, se malogra. ¿Y qué leyenda conoces alrededor de esto, de esta protección y de esto? Existe una leyenda bastante interesante en un vestigio situado en el sector de Paragache, en donde existía la construcción, construido una cruz sobre la superficie. Entonces, existe una leyenda que en mi barrio existía una familia de unos dos indiecitos de apellido Cunchi. Entonces, la indiecita Cunchi de vez en cuando asomaba con monedas de oro y de plata sin tener explicaciones. Pero un día determinado entró en celos el marido, el esposo, y la obligó bajo amenazas a confesar de dónde tenía estas monedas. Entonces, ella, del temor, del miedo de su esposo enfurecido, le contó que por uno de los brazos de la cruz de Paragache existe una entrada, en cuya entrada está una serpiente inmensa, tentando, coqueteándose con el que pasa. Y si es que tiene el valor de seguirla, ella lo conduce hacia el interior, en donde va a encontrarse con un rey petrificado ahí, a sus lados dos perros gigantes, también petrificados, y al frente de ellos estaban dos montones de monedas de oro y de plata. Sobre ellos había un recipiente, un pilche, cuyo objeto era la medida para que cualquier beneficiario tome esa medida y nada más. Porque si tomaba más, la codicia lo dominaba, esos perros cobraban vida y se lo devoraban. Entonces, no volvían nunca más. El indio, el indio Kunchi, le llegó un poco de codicia, de ambición, y bueno, se fue hacia donde su esposa le contó e ingresó. Pero al ver tanta riqueza, la ambición lo transformó y no hizo caso a la recomendación de su esposa. Y tomó más de la medida, llenó sus sacos, pero ahí es donde los perros cobraron vida y lo devoraron, entonces él no volvió nunca más. Sin darnos cuenta, la tarde empezó a caer. Daniel me advirtió que esa hora, la del ocaso, no es recomendable para salir. Se nos había pasado la hora. Me dijo que debíamos quedarnos dentro de la cueva hasta que aclare. Estas fueron horas muy largas. Luego, salimos cuidadosamente. Me sentí feliz de poder ver la luz del sol otra vez. Estaba impresionado con lo que había visto adentro. Y en mi cabeza, no dejaba de pensar en los guardianes de las tumbas. No he creído en esas cosas, pero realmente me siento mal, con un poco de náuseas y con ganas de respirar otro aire. Pero increíble. Dicen que toda leyenda tiene algo de verdad. Una leyenda es un relato fantástico y en el Ecuador hay tantas como hay pueblos. Nosotros tenemos la misión de preservarlas, porque son un bien que pertenece al reino de la imaginación de todos los ecuatorianos. Pimampiro en Inbabura tiene todo para ser un destino de aventura y de encontrarse con el pasado. Las visitas a sus plantaciones de dulces tomates, la hermosa familia de osos de anteojos, el columpio y el canopi gigante. Además del gran potencial turístico, si se aprovechan todas estas excavaciones hechas en las tumbas por los huaqueros en la década de los 70. Si vences los miedos, ábrete a sentir. Tal vez puedas escuchar las voces de los guardianes pidiendo, como Daniel, que se respete y se protejan los tesoros que aún quedan en las tumbas perdidas. ¿Cuándo regresemos en Rodando Ecuador Leyendas? Te damos todos los teléfonos y valores para que planifiques tu próximo viaje a Pimampiro. Rodando Ecuador, Leyendas. Rodando Ecuador, Guía Turística. Te recomendamos este tipo de ropa. Siempre abrigada, chompa rompeviento y zapatos muy cómodos para caminar. También recuerda que estás muy cerca del Valle del Chota. Vas a necesitar un buen terno de baño y unas sandalias para disfrutar del oasis. El mejor lugar para dormir. En el ambiente cálido de este valle se encuentra Oasis Hostería, quienes ofrecen recreación al máximo con su piscina de olas. Los más grandes y divertidos toboganes complementados con habitaciones y cabañas. Ojo, el precio incluye alimentación. El valor del hospedaje, todo incluido, es de $62 dólares por persona. Puedes llamar al 062637200 o al 062637192. Los mejores meses del año para ir a Pimampiro. Todo el año es bueno si quieres buscar las tumbas perdidas. Conexiones de buses y carreteras. Para Pimampiro puedes viajar en transporte oriental desde la Terminal Terrestre de Carcelén. Todos los días a las 9 y 30. El valor del pasaje es de $4 dólares con 40 centavos. Y el tiempo de viaje es de 3 horas desde Quito. Te recomendamos este itinerario de las mejores rutas. En el día 1 recorre Pimampiro. Conoce sus alrededores y su gente amable y hospitalaria. Y luego, alístate y súbete en un coche de madera para que sientas la adrenalina al máximo. Día 2. Recorre el cultivo de tomates, las ruinas pre-incaicas y la ruta del vértigo. Donde podrás hacer canopy y columpiarte a 300 metros de altura sobre un precipicio. Recuerda, estás con personas profesionales, pero además muy cálidas. La comida imperdible en Pimampiro. Desayunos con tortilla de tiesto de $3 dólares. Fritada ahumada de $5 dólares. Deliciosa. Y el caldo de gallina en $4 dólares. Si te preguntas cuál va a ser el clima en la ruta, bueno, espera unos cálidos 18 grados centígrados. Como guías especializados te recomendamos recorrer la ruta del vértigo con Differ Tapia. Su teléfono es el 099-095-0357. Si quieres subirte a un coche de madera, habla con Paco Cachihuango al 099-484-3153. Para todos los implementos de alta montaña que necesites, comunícate con Condor Trek Tours Expeditions. Sus teléfonos el 222-6004 o al 099-5960-83. Finalmente, ¿cuánto dinero vas a necesitar? El presupuesto por persona es de $74 dólares por día. Con eso incluyes alimentación, hospedaje y aventuras. La próxima semana en Rodando Ecuador Leyendas, nos adentramos en el bosque de piedra. Visitamos mujeres que hacen sombreros del tronco del plátano. Nos subimos a un tanque de guerra y en el camino a la isla de Santa Clara, una mamá ballena y su hijo juegan frente a nuestros ojos. Nos vamos a Machala en busca de la leyenda de las monedas de oro y el barco hundido. ¡Vienen! ¡Vamos a Santa Clara a buscar la leyenda de los piratas! ¡ 볼 al podó! ¡Vamos a Santa Clara a buscar la leyenda de los pirata. ¡Vamos a Santa Clara! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. ¡Listo! ¡Fuego!